Y tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón Que sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquisto Pídeme un lucero y tendrás diez mil estrellas puestas en tu habitación Pídeme un momento y será mi vida entera Solo tuya desde hoy Permíteme decirte que me encanta tu mirada Te amo es tantos cambios de actitud Y luego esa sonrisa que a escondidas te delata Lo mejor de mi vida eres tú Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquisto Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedó Ella sin querer me conquisto U ho, 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 uh, eh Pídeme lo que quieras Que por ti yo viaje el mundo en un barquito de papel Permíteme decirte que me encanta tu mirada Te amo hasta en tus cambios de actitud Y luego esa sonrisa que ha escondido este lata Lo mejor de mi vida eres tú Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón Es sin pedir permiso mi abrazo y con un beso me conquisto Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedó Ella sin querer me conquistó Yo crees Yo crees Un ángel puro y verdadero, tengo un amor Que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazó Y con un beso me conquistó Tengo un amor Un ángel puro y verdadero, tengo un amor Que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedó Ella sin querer me conquistó Oh 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 Pretty boy, dirty boy.